a una banda de microcomercializadores de droga en el Agustino. Días antes, uno de sus integrantes fue captado cuando realizaba un pase de droga por delivery. Miró a un lado, miró al otro y no vio a nadie. Sacó la droga y esforzándose por disimular, realizó el pase. Este microcomercializador nunca imaginó que sus transacciones ilícitas estaban siendo grabadas. Estamos muy preocupados, dado que se han iniciado las clases escolares y tenemos que alejar a estos individuos de nuestra juventud. Los efectivos del Depíncri del Agustino fueron tras los pasos de este sujeto y lo encontraron a bordo de este mototaxi junto con sus tres vendedores. En la avenida Inca Ripac cayeron los correcaminos del Agustino, una banda de cuatro sujetos que repartía marihuana como delivery. Este vehículo era conducido por la persona de José Ocampo García Calderón y liderada por Ricardo Marcial Apolaya Ñorga. Presumimos que esta mercadería pueda venir de los sitios de producción, vale decir, el BRAE y otros lugares como por ejemplo el sur del país. Los correcaminos tenían en su poder 758 bolsitas de marihuana listas para la venta. ¿El mototaxi podría haber sido utilizado para otro ilícito? Por supuesto, por supuesto. Imagínense ustedes, lo utilizan para la venta de drogas por delivery, es probable que si se les presenta la ocasión puedan cometer algún tipo de roba grabado. Esta banda ya está siendo investigada por el Ministerio Público, mientras que la droga incautada será trasladada a la dirandro. Gracias. 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 Gracias.